El tema que veremos hoy son ejemplos de textos narrativos literarios. Antes de continuar con este importante vídeo me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal, que le des like a este vídeo y que le des clic a la campanita para que así no te pierdas ninguno de los importantes vídeos que traigo para ti. En anteriores vídeos abordamos todo lo que tiene que ver con ejemplos de textos narrativos no literarios. En este caso vamos a abordar los ejemplos de textos narrativos literarios, ya que tienen características distintas que vamos a establecer en este vídeo. También recuerda que en anteriores vídeos abordamos qué son los textos narrativos y cuáles son sus características, así que si no has visto todos esos vídeos te dejo el link en la descripción. Pues bien, hoy nos vamos a centrar en los textos narrativos literarios. Un texto literario es una forma de producción oral o escrita que privilegia las formas estéticas, poéticas y lúdicas por encima del contenido informativo u objetivo del mensaje. Todo texto literario tiene la característica de que la forma en la que está escrito se basa más o pone más atención en la forma en que se escribe, ¿cierto? En la estructura, en la estética, en que llame la atención, en que se vea llamativo para la persona que lo lee. Es decir, que los hechos que se cuentan muchas veces usan recursos estilísticos como la metáfora, la comparación, ya que estos recursos estilísticos embellecen ese lenguaje, embellecen ese texto y por lo tanto es mucho más ameno para la persona que lo lee. Esa es la característica fundamental de un texto literario. Todo texto literario tiene estas características o está escrito de una forma específica, a diferencia de los textos narrativos no literarios que fueron los textos que vimos anteriormente en el anterior vídeo, en donde simplemente se narran los hechos que sucedieron de una forma objetiva. No hay esta preponderancia de embellecer el lenguaje. Simplemente se dice de forma objetiva qué pasó, cuándo pasó y cómo pasó. Analizando los textos narrativos literarios desde el punto de vista de la lingüística podemos decir que el texto literario es aquel donde predomina la función poética del lenguaje. Es decir, donde la composición del texto atiende fundamentalmente a la forma en sí del lenguaje, en cómo se transmite esas acciones de forma que puedan despertar ciertos sentimientos en el lector. Vean que eso no es fácil. Hay que pensar de qué forma puedo yo escribir esa narración para que pueda transmitir todo lo que sienten esos personajes al lector o al posible lector de esa novela, por ejemplo. Ya que se debe transmitir no solamente ese aspecto poético del lenguaje sino que se debe transmitir la belleza y tiene una característica muy puntual y muy importante y es que los textos narrativos literarios son capaces de crear o recrear mundos imaginarios. No solamente imaginarios sino también son capaces de recrear ciertos lugares que pueden ser, que no hacen parte del imaginario o de la imaginación sino que pueden ser lugares reales. Pero todo esto va a depender de la destreza que tenga ese escritor en dominar el lenguaje propio de los textos narrativos literarios. Podemos decir que los textos narrativos literarios más usuales, que hay muchos más, son la novela, el cuento, la épica, la epopeya, etcétera. Podemos encontrar muchísimos más pero digamos que estos son como que los más comunes, sobre todo la novela. La novela es el texto narrativo literario por excelencia. Ya saben que en la novela se diferencia del cuento porque es mucho más larga, hay muchos más personajes que están realizando diferentes acciones y dentro de la estructura de las novelas prima muchísimo este lenguaje literario, esa forma poética, esa forma de embellecer el lenguaje para poder comunicar las acciones. Aquí tenemos un fragmento de Cien años de soledad, una de las novelas más importantes de la literatura colombiana, escrita por Gabriel García Márquez. En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del decreto número 4, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. Seguro que fue un sueño, insistían los oficiales. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz. Así consumaron el exterminio de los jefes sindicales. Vean que esta narración tiene ciertas características y es que trata de embellecer esas acciones que fácilmente se podrían narrar de una forma lineal, sin tanta profundidad. Pero aquí, como en los textos narrativos literarios, lo que prima es la forma de contar las cosas, hacerlo atractivo, que sea llamativo para la persona. Vean que aquí utilizan ese tipo de escritura. Acá tenemos otro ejemplo. Por eso, cada vez que Úrsula se salía de casillas con las locuras de su marido, saltaba por encima de 300 años de casualidades y maldecía la hora en que Francis Drake asaltó a Riohacha. Era un simple recurso de desahogo, porque en verdad estaban ligados hasta la muerte por un vínculo más sólido que el amor, un común remordimiento de conciencia. Eran primos entre sí. Vean que aquí hablan de sentimientos. Aquí están estableciendo todos unos ejemplos, ¿no? O están estableciendo toda una descripción para hacernos entender o que nosotros entendamos o que nos pongamos en el lugar de esa persona, de qué está sintiendo esa persona, de qué es lo que hace para desahogarse, como lo dice ahí. Vean, estas son las formas muy propias de los textos literarios, de los textos narrativos literarios. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante tema de ejemplos de textos narrativos literarios. Si te gustó este vídeo dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí y sobre todo suscríbete y dale clic a la campanita para que así no te pierdas ninguno de los educativos vídeos que traigo para ti.